DJ Jalucho, 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 DJ Jalucho Andamos al mil por millón, decía un viejón en la madrugada Compita no hago a todo lo a gusto, ahorita ni el sueño me baja la viada Porque ando bien loco y bien amanecido, de grama y tono, muy buenos corridos Y échale mi compa Javier Muy bueno estaba el ambiente, los plebes bailaban en una palapa Por los radios murmuraban los puntos al cien Todos reportaban, había alegría y muy buena armonía La noche llegaba y amanecía El hielo no se ocupaba para las tecates, para la bucana El frío era exagerado y solo con fogatas bien se disipaba Había mujeres al por mayor, rolaba el perico de lo mejor Era una narco fiesta, todo muy privado y pocos invitados En un rancho chacaloso, allá en la sierra, cerca a la frontera Pues era cumpleaños de un viejón que es gente nueva De Nuevo York Había gente del gobierno, bestiandes civiles y desarmados Perímetros a la redonda, estaban los puntos muy bien ubicados Hasta un presidente allí se encontraba Y con el viejón seguido brindaba Se miraba el festejado, muy bien relajado y vestía de negro Portaba una super del once en oro bañada Viena diamantada, Cherokee del año Muy bien equipado, aleguas, Lucía, tierra blindada Les voy a dar una pista para que se ubiquen a quien me refiero Tres números portan su clave, empieza con cero, termina con cero Si sumas el uno con el uno, te daré ese número que va en el medio ¡Ja, ja, ja! ¡A Lucía, viejo! Ahí quedó pariente la suma De verdad como hace falta Joaquín Y aunque no está aquí, bien firme el legado Hijo ya no me pude despedir Pero desde aquí, le mando un abrazo Esta no la vi venir más Ya estoy aquí y ahorita para donde me hago Pero la vida es así Le mando decir que se anden con cuidado Madiraguato la sierra Donde creciera en su rancho la tuna Caminos entre veredas Tenía sus cuevas hechas a su estatura Fuente grande fue el lugar Como olvidar esa famosa fuga Y varios años atrás por quererlo matar Se llevaron un cura Cuando el viejo se festaba Siempre fajada La 701 Buen ritmo pa' la bailada Me pasodaba Con un apelo rubio Bastante seguridad Por todo el lugar Relajado y seguro Al mando del cholo Y va por militar Más blindados que un muro Alegre y enamorado Por varios ranchos Dejo varias semillas El mayor es Archibaldo Junto a su hermano Y los de Jesús María Uno que otro más por ahí Sin mencionar Pero igual son familia Edgar me lo va a cuidar Desde rezar y un abrazo hasta arriba Amistades de grandeza Y pa' las guerras Muy poco me llegaron Un padre por donde quiera Pero en mi ausencia Uno cambió de bando Un agente federal Pasó nomás Bastará que encerrado Por no querer arreglar Ni Cholo Iván lo hubiera fusilado Ya con esta me despido De mis amigos De mi rancho y mi madre Toquen corridos bonitos De esos viejitos Como el del M grande De mi rancho y mi madre Y en el radio Un cochinero Pelate del canto Que se ya lo torcieron Y pisale al reflo Que te vienen siguiendo Se me nublo la mente Y me chumpas en seco En el pecho mi cuerno Me convendía a San Judas Me patro un chaleco Tiro arriba a la gloco Más temblaba el dedo Escucho un derrapón Y lo mire a lo lejos Se vino la rafaguera La lluvia de balas En el vidrio Varias impactadas Me metí en la polvadera Y en aquella brecha La cherocona Se les pelaba No fue necesario el rifle Me les perdí entre las brechas Y nomás por el desquite A toro Una avioneta llena Hoy estamos los que estamos Y mañana Allá que sea lo que Dios quiera Y hoy nomás pa' que sepan Cómo rozar la cadena viejo Víctor Silvian Conocieron el miedo Cuando miraron que el cuadro No fue certero Por ahí supe que varios Estas se escondieron Ya no gasto el perdón A su acción se atuvieron Un copo ahí del infierno Puro cara de tapo Y vamos tras el dedo Las traiciones se pagan Pero con San Pedro Quiso encender el fuego Y quemados se fueron Le caí a la madriguera Donde aquella lacra Con rifles y equipos Me esperaba Se vino la rafaguera Tres balas en el pecho Del enemigo Me impactaba Con fuerzas de tonel rifle Anoten de cinco a la cuempa De esta no pude librar La cosecha Es lo que uno siembra Pues para morir nacimos Y el que tenga miedo Mejor que no venga Trocan bien perra se mira Unas van super cargadas Y otras son cuatro por cuatro Por ahí se miran pasar Una adrenalina fina Y son puros chavalones Que los rezos de su madre Dicen que los va a cuidar Unas se llenen O tal vez unas coyotonas Que por ahí se oyen bramar Entre los veinte Son de los gustos que se han dado Porque saben trabajar Los rezos de su madre Porque así es la cosa en la vida Cuando se quiere triunfar Dinero no había antes Pero la visión es grande Y las metas importantes Supe tuve que accionar Con Dios siempre por delante En las metas o los planes Y de él no hay olvidarme Porque me ayuda a avanzar Siempre me mira Es que soy muy solicitado Por el trabajo que hay Me he distinguido Porque las trocas que yo cargo No cualquiera las trae Y aquí seguimos Marcándole la diferencia Porque hacemos calidad El día le iba Muchos pensaron Que no la iba a lograr Soy de las calles Peligrosas hay nomás Y de ahí se dio Aquel sueño Pa' poder triunfar Con un trocón Ando en las calles Ruleteando Dando el rol Con la bocina Retumbando al millón Y soy materialista Pa' entrar en acción Y si Le batallamos Para llegar hasta aquí Ha sido fácil Como dicen por ahí Pero Diosito De ahí arriba Me llalí Seguir Pensando en grande Es la idea En subir Buenos amigos Que rodeo por ahí Bien bendecido Por la vida Por la vida Que hay aquí Marcar Marcar La diferencia Se buscaba al empezar No fue planeado La fama empezó a llegar Y la feria También se empezó A reflejar Veinte Y tantos años Son los que cargo En la piel No ha sido fácil Pero voy bien Y lo sé Sé que faltan Bastantes cosas Por hacer Y si Le batallamos Para llegar Hasta aquí No ha sido fácil Como dicen por ahí Pero Diosito De ahí arriba Me llalí Seguir Pensando en grande Es la idea En subir Buenos amigos Que rodeo por ahí Bien bendecido Por la vida Que hay aquí El muchacho De las cajas Así le apoda Su raza Y en jocamón Campasea Y ahí el rancho Tiene casas Huele adentro Y nada Fuera Se oye rugir Una raptor Y el chaval Lo va llegando Se abren puertas Y un madera Un hatback Se anda Abrechando Huele a Jus de la Más buena Un avión Va despegando Y hasta el norte Va llegando Una maletita Llena El muchacho De las cajas Cuenta Imagina Su feria Ahí le va Un saludo Pa'l ruso Y pa'l jefe Y roles Y otro Compa Y si Esais Que sea Morada Y pa'l jefe La lavada Usa Si se Parrantea Con morrita Si amanece Si hay una Música Buena Usa Marca Valenciaga Y trae Bien amartillada Treinta y ocho En la guantera Del caballito Arrendado Siete chinos Ven por fuera Y no se Me hago Y te primo Que ya se hizo La machaca Música Tranquilito Serenito El muchacho De las cajas Música Como dijo El gallo negro Hay que echarle Puta cera Ya voy a encargar La planta Lánzate Por la manguera Pero purita Cajeta De la que Anda pegando Hay que tirarnos De pecho Pa' surtir Los marihuanos Ni modo Que sea mentira Que en el ruedo Le topamos Música Así andan Varios guaches En California Se quema Solo Del mejor Producto Con el Sensi Sale buena Que me van A andar Contando Si produzco Por montones En estos tiempos He visto Morritos Muy hocicones Que se queman Un buen toque Y sienten Que son Alcapones Música Y a veces También le pongo De cuchmecho Un cigarrillo Con los pies Sobre la tierra No me creo Ni me alucino Me gusta Andar en los Razers Soltando Un polvaderón Con unas Modelos Frías Le doy Guerra Al calorón Y a mi lado Una guachita Solo así Pa' En el ron Música 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 Hay por el Alto desierto Tengo casitas De nylon Y en las Calles De Las Vegas Uno que otro Americano Que se Lamben Mi producto No les gustan Corrientadas Pura Medical Cannabis Según Mota Recetada Como sea Que sea La cosa Nomás Saliendo Y se Acaba El Jalés Medio Pelada No más Decir No me Rajo Puro Guache Calentano Acostumbrado Al trabajo Ojalá Siga Saliendo Pa' Que Chille La Cazuela Pa' Que Brillen Los Azules Y Sacamos La Cartera Se Despide El Gallo Negro Y Hay que Echarle Puta Cera En la mano izquierda Trae lulo colgado Se le ve al amigo Cuando toma un trado No es que sea zurdo Siempre ando ocupado Recibe llamadas Desde el otro lado Le dice el pariente Que como llegó el mandado Todo completito Todavía llegó estampado Tres o cuatro días Pa' desafanarlo Otro pletecito Ahí analizando Puro billetito Del Franklin Y mandamos Hacer mucho bulto Las caras Del Jackson Pago al contado Y no dejo ningún rastro Se mueven las pacas Las ligas Vamos tronando Yo no muevo motas Solo la fumamos Donde se me antoja Un gallo Forjamos Estoy bien conectado Y gente Traigo al mando Ya dije mi nombre Ya dije mi nombre Y ni cuenta Se han dado Con cuidado Y precavido Me la paso Con los gringos Hay que ser disimulado Botellas de whisky Champán Destapamos Dos o tres morristas En corto bailamos Me gustan los antros Me gusta el relajo El sueño El sueño Lo espanta Un polvito blanco Tranquilos Y con heridas Mis muchachos No vaya a ser Que alguien Quiera madrugar El sueño No soy de dinero Yo vengo de abajo Donde las banquetas Hay monos pintados Son las siluetas De soldados Caídos Se ven veladoras Flores por un lado Los mataron Nomás por cuidar el barrio O quizás Por traer color Equivocado No quiero que piensen Que soy presumido Solo estoy gozando Lo que soñé de niño Me gustan los lujos Y andar bien vestido Mi carron Mi pistola Caballo arrendado En mi pecho Un zancudita Va colgado Y en el suelo Piso firme Y colorado Soy de California Soy de California Yo fui creado El acá lo dice Soy americano Pero yo me siento Y soy muy mexicano Para el que pregunte Yo soy michoacano Ahorita que andamos Billetes ganando Y en el gabacho Me van a seguir mirando Son el del sombrero Y la línea está directa Y aquí en Culiacán Los tres empresas Se respetan Y yo con mi papá Al tendón estoy Para lo que sorprezca Igual con los tíos Y mis primos Saben que conmigo cuentan Raíces de rancho De la mera sierra De evadir Aguato Pistola en el cinto Y mi dama Siempre traigo Por un lado Disfruto la vida El dinero A que se hizo Para gastarlo Hay buenas y malas Pero a lo que venga Nos acomodamos Ya son varios años Pero por la zombita Nos navegamos Entre menos lumbres Hay más chance De que no se seque el caldo De pocas palabras Elegante bastón Apretón de mano De bota y sombrero Este estilo Cada vez son más escasos Tiro la moneda El trabajo de mi gusto Más exacto Se para mi equipo No se olviden que seguimos avanzando Viene de herencia De los dos cargamos El mismo peinado De la misma línea Somos hombres que aceptan Los resultados Estamos sin que en vivo Varios grupos De una bandona tocando Eso me relaja Dar mis frutos Siempre echándome unos tragos Con varias plebietas Ya lo saben Que ninguna despreciamos Y con el carnal A los perdones Ya saben que aquí estamos Allá por la poma Comenzó la historia Que sigue sumando Venemos de abajo Muchos saben Cómo es la vida De rancho Por el diferente Lo logramos Atorándole al trabajo Ya creció la huerta De limones De limones De la vida Delico en asunto Pariante de Tolín Infante El codiciado Loco Arrecado Vámonos Con la clase Con la clase El codiciado Loco Eso es Se le cuente Pelico en asunto La puntería Nunca me falla Se llama Mateo El morro Que me cuida la espalda Y desde el trigo Es cierto Me gustan mucho Las armas largas Luego lanzapapas Yo me voy a morir En la raya Yo no sé fallar Por eso sigo aquí Mi arriba Mi raza Si tengo dos compadres Son muy tranquilos Nunca se rajan Conchito Conchito El de la Lime Es un hombre serio Todo se le cuadra Para el chavo Feliz Hay voz Saluda Al hombre A su plaza Con la misma línea Se escucha El apoyo De la casa Arriba Culiacán Les dice El tolín Disparando Un arma Larga Y arriba El salado Aparente Y el puro Condenciado De compa Arriba Sinaloa López Puro arriesgado Panther Ahí cabe nada Salud 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 Salud